¿Ahora? Ahora sí, fenomenal. Buenos días, mi nombre es Laura Martín, dirijo los grados de educación aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y quería daros la bienvenida a todos por acudir a este acto de presentación del Máster en Excelencia Educativa. Ahora, quiero agradecer vuestra presencia en este acto, en un día que es muy importante para nosotros y quiero agradecer a todas las personas que han estado implicadas en el desarrollo de este proyecto y de este máster desde el principio. Desde la Fundación Internacional de Educación, en concreto Juan Ramón de la Serna, Ignacio de los Reyes, nuestro decano Jorge López, la Escuela de Postgrado con Félix y a toda la universidad que ha estado apoyando e impulsando este proyecto desde el principio. Así que, bienvenidos y gracias. Este programa surge fruto de la inquietud y la responsabilidad que ambas instituciones, la FIE y la Universidad Francisco de Vitoria, tenemos con la educación y por eso hemos preparado una sólida propuesta formativa académica que parte de lo experiencial y cuya pretensión es potenciar la formación y el desarrollo de la labor educativa del docente. Para ello, hoy tenemos la oportunidad de poder profundizar en varios encuentros y poder compartir con vosotros este proyecto que queremos desarrollar para haceros partícipes. Estamos seguros de que a lo largo del día de hoy, en estas propuestas que os contaremos, serán tremendamente enriquecedoras para todos. Por ello, comienzo esta presentación con un vídeo. La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Internacional de Educación se unen para ofrecer un máster educativo único en España. Un máster que combina la formación académica con la práctica real. Proponemos a los graduados en educación infantil y primaria un año completo de prácticas, acompañados por los mejores profesionales. Con más de mil horas de prácticas, los futuros docentes se insertarán en una red excepcional de centros educativos. Formación teórica innovadora, con los mejores profesores, webinars y visitas a centros educativos. Aprendizaje real, con participación plena en la vida docente de los centros. Acompañamiento constante, con el apoyo diario de coordinadores de centro y mentores. Propuesta educativa unitaria, a la luz de proyectos educativos de referencia. Un máster a la altura de los docentes que necesitamos. Bueno, y ahora os presento, ya lo conocéis, a Juan Ramón de la Serna como director de la Fundación Internacional de Educación, que abordará la importancia de este máster y profundizará en él. Por favor, Juan Ramón, gracias. Buenos días. Como estamos en familia, casi todos nos conocemos, yo creo que no hace falta extenderse. Incluso esta presentación sintetiza lo que queremos hacer. A mí sí me interesa, aunque muchos lo han podido escuchar en otras ocasiones, indicar o dar peso a la cuestión fundamental en la experiencia educativa. La cuestión fundamental por la que nos hemos puesto en marcha es por el maestro. Sin maestro no hay educación. Los dos aspectos imprescindibles para que se produzca una experiencia educativa es que haya una propuesta del adulto a las nuevas generaciones. Un camino a recorrer. Una identidad, podríamos decir. Todos tenemos identidad, no hay educación neutra, pero sin una propuesta nítida, argumentada y explicitada unitariamente en un centro, en una comunidad educativa, no hay educación. Y para que esa propuesta no sea algo teórica o ideológica, por tanto desencarnada de la experiencia real de la vida, la figura del maestro es imprescindible. Sin maestro, que desafía la razón y la libertad de los alumnos, no hay educación. Bien, pues la jornada que queríamos hacer hoy, atendiendo a este foco, por eso la presencia de Gregorio Luri, que ya de antemano agradecemos que esté con nosotros, o luego una pequeña mesa redonda, un diálogo entre distintas responsables de obras educativas, era para ilustrar, para dar contenido a la intuición que nos mueve desde hace muchos años. Y es que sin la formación adecuada de los maestros, vinculado a las instituciones que hagan propuestas, nítidas, decididas, no puede haber experiencia educativa. Podemos saber, podemos decir en muchas ocasiones que el futuro de la sociedad depende de la educación, y es cierto, pero ¿por qué nosotros insistimos en ello? En un momento en el que hay gran preocupación por poner dos o tres ejemplos, gran preocupación por el futuro del mundo, a nivel biológico, o cómo estamos custodiando el ámbito que acoge a la persona, el universo, cómo se cuida la tierra, toda la economía y la sostenibilidad del planeta, ya se habla de todo sostenible, la economía, la educación, la empresa, y vamos a hablar también de la familia sostenible, a ver quién la sostiene, ¿no? Y por otro lado, con muchísimos desafíos sociales y humanos de toda índole. Lo vemos ahora con la invasión de Ucrania, pero lo vemos con tantos pueblos que sufren, cuántas personas con necesidades, inmigrantes, personas que sufren maltrato o abuso, descapacitados, etc. Está muy bien ocuparnos del planeta y está muy bien ocuparnos de las personas, pero a mí me gusta decir, medio en broma, medio en serio, pero ¿quién se va a ocupar cuando yo sea anciano de mí? Si, aparte de que no hay niños, si ya la vida no vale, si no hay un motivo para apasionarse, para mejorar, por ejemplo, la ciencia, porque si simplemente cumplir el protocolo mensual para cobrar, porque ha mejorado la medicina, no por el MIR, eso ha ayudado, pero era por la pasión que tenían unos hombres de cuidar a un ser humano para mejorarle la vida, recuperarle la salud, custodiar su tránsito en esta vida. Si la educación la hemos reducido a mera enseñanza o mera formación de competencias para habilitarle en un futuro profesional, que no hay que desdeñarlo ni despreciarlo, pero estamos hablando de algo más, no mejorará la enseñanza. Yo creo que llevamos unas cuantas décadas ocupados en la educación de un modo, vamos a llamar parcial, no completo. Y digo esto porque si hay que preocuparse de la tierra y hay que preocuparse de las personas, para que eso sea posible, lo primero que habrá que hacer es favorecer una experiencia educativa verdadera, viva, que ayude a que eso sea posible. Sin sujeto no hay educación. Si el sujeto tiene una propuesta, evidentemente habrá una educación completa. Y veíamos que, estoy viendo ahora aquí a alumnos de magisterio, algunos que conozco, la intuición que nos movió a la Universidad Francisco de Vitoria y a la Fundación Internacional de Educación y a una red de colegios que se van incorporando y que Dios quiera que vaya aumentando, estoy seguro que va a ser así, si no lo hacemos mínimamente bien, es la convicción o la experiencia evidente, visible, de que cuando llegaban muchos alumnos a hacer prácticas a los colegios sin menospreciar la formación de las universidades, no vamos a entrar en eso porque además estamos en una universidad, sería absurdo, pero que no era del todo completo. Pongo un ejemplo evidente que todos habremos oído en otras ocasiones. Los alumnos de medicina estudian seis años y desde primero hacen prácticas en los grandes hospitales. A nadie se le ocurre que cuando acaben la carrera le den la lista de pacientes y le señalen el quirófano donde van a intervenir. Y si nosotros somos los pacientes, decimos, no, por favor, ese que no me opere, que sea el jefe de servicio que tiene dos mil intervenciones a sus espaldas y cuarenta años de experiencia profesional. Y curiosamente, esto lo digo un poco de broma, pero curiosamente, por ignorancia, no sé si no Gregorio me corregirá, ¿cuántos padres dicen ah, son jóvenes el colegio y los profesores? ¡Qué bien, qué estupendo! Entonces son muy simpáticos y me van a tratar bien. Y hombre, hay gente de cuarenta, cincuenta, sesenta años que a lo mejor saben igual o mejor. Que sean jóvenes no significa que sean mejores. Y hay una cierta ignorancia de que la nueva pedagogía es la adecuada, nueva, que no se sabe muchas veces en qué consiste. Y cuando vienen los alumnos a hacer prácticas, en tercero, en cuarto, en la mayoría de los colegios que tienen sujeto y propuesta, por eso estamos unos cuantos en esta red, permitidme la presuntosidad, te dicen, ¿es posible educar? Es posible que mi intervención tenga una fecundidad en los alumnos. No se trata de dar clases de matemáticas, ni de aprender a comportarse bien y ser educado socialmente, sino que estoy favoreciendo que lo humano crezca, que lo que cada uno tenga dentro emerja en toda su potencia, que florezca el ser humano, que se haga adulto de verdad. Y te dicen, es que aquí estoy aprendiendo cosas que todavía ni he olido en la carrera. Y no es porque en la carrera, bueno, son mejorables todos los grados, por supuesto, igual que los colegios, pero es que por defecto, igual que el médico, necesitas una añadidura, un recorrido más completo. No sé si me estoy explicando. Y eso fue la intuición que nos movió. Para que un profesor aprenda, tiene que estar con otro maestro. No puedes ser maestro si no eres discípulo. Tienes que estar con un maestro todo el día, contagiándote. Porque un médico no aprende viendo vídeos o tutoriales de internet, sino con un maestro que le corrige en el quirófano, que le hace arriesgar, pero que te está sosteniendo y a la vez desafiando tu libertad. Y en una comunidad educativa, haciendo todo lo que te compete como maestro. Hoy día, un estudiante de magisterio no puede quedarse solo en clase, teóricamente, no puede estar en las tutorías solo, no tienes la autorización, no participas en las juntas de evaluación, no programas, los colegios que hacen contenidos no desarrollas contenidos, no participas en actividades de la vida del colegio, de salidas de estudio, extraescolares, complementarias, actividades con padres. Es decir, eres un poco un invitado que te permiten estar observando. que no es poco y luego haciendo una reflexión dependiendo de la facultad. Pero la tensión de poder implicarte completamente en la actividad docente educativa no se da. De ahí viene el MIR docente. Ahora están hablando en la comunidad de Madrid de poner en práctica el MIR docente en los colegios estatales o llamados públicos que viene a cumplir por si alguien no lo sabe, los que sacan oposiciones en la escuela pública teóricamente tienen seis meses hasta que se les da como la habilitación. Poca gente sabe esto. Yo no lo sabía hasta hace poco. Y entonces lo que quieren es llenar de contenidos esos seis meses que estabas un poco pues eso te ponías a dar clase, te daban las llaves y el listado de alumnos y a los seis meses el director del centro, el jefe de estudio te decía que a no ser que fueras un esquizofrénico y ya hubieras apuñalado a algún alumno pues estás habilitado para dar clase. Pero estás indefenso para hacer este recorrido personal de confrontación y de referencia formativa. Nosotros vamos más allá. No hacemos oposiciones. Haremos selección de los alumnos. No con un examen como en el MIR sanitario pero sí una selección para que no solo entre alguien porque se inscriba sino porque tenga un perfil una actitud y un recorrido que se lo permita porque en los colegios se va a exigir que estés todo el día trabajando con un mentor al lado. El colegio va a apostar por la figura del mentor que va a financiar por la figura del coordinador que va a financiar y por todo el equipo que va a acompañar al alumno. Y por otro lado habrá esos son 800 850 horas de prácticas durante los 9-10 meses del curso y por otro lado habrá 200 horas teóricas formativas de lo que no se desarrolla en la carrera. Insisto porque no da no da más espacio. La relación educativa en que consiste la autoridad del maestro razón y libertad en el aula la evaluación y la didáctica cosas que forman parte del tram-tran diario de un colegio pero que necesita una articulación y una argumentación siempre en confrontación o en relación continua con el centro donde estás acogido para hacer este camino. por último decir que está previsto y esto es una inversión muy audaz y esperemos que cada día sea más respaldada por otras entidades de la sociedad civil los alumnos tendrán una remuneración económica que les ayude no es un sueldo tampoco tienen gran sueldo los maestros no nos engañemos pero este va a ser bastante inferior pero que va a ser que la inversión en el máster no sea una carga económica y que vean que su trabajo también tiene un reconocimiento desde el centro que le acoge y participarán también en una serie de puestos de trabajo que se ofrecerán al comienzo del máster en los centros que participan para el curso siguiente en libre concurrencia es decir tú sabrás si te apuntas que va a haber dos plazas fijas y tres para cubrir una baja de maternidad de cinco meses o seis pues los participantes en el máster van a poder concurrir a esas plazas en prioridad frente a otros porque han sido formados en la medida que esto vaya desarrollándose que vaya conociéndose que tenemos mucha ilusión en ello pues creemos que será más atractivo para el resto de la sociedad y de los estudiantes y de los profesores solo me queda concluir dando las gracias de una manera muy 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 sincera muy agradecida valga la redundancia a la universidad francisco de vitoria porque en un momento en el que casi todo siempre lo que intentamos es permitidme la expresión protegernos o salvar nuestro huerto que la universidad francisco de vitoria que cada día crece más que tenga esta mirada grande este horizonte lleno de perspectiva responsable para el bien común que haya dado espacio a que desarrollemos una serie de colegios este máster este posgrado que nos haya abierto sus instalaciones su experiencia su equipo académico y su equipo administrativo no es inmediato lo digo por experiencia porque muchos son los sorprendidos y muy pocos los que responden la francisco victoria está sorprendida se ha implicado y lo ha hecho suyo y eso para mí es muy importante y luego al resto de colegios algunos se incorporan este año en septiembre otros lo harán el siguiente y esperemos que otros más adelante han entendido que el colegio educa en la medida que tiene como perspectiva también el bien de la sociedad no solo el bien de tus familias siempre decimos a los profesores como estés pendiente solo de tu aula te vas encogiendo te vas haciendo más canijo como tengas como horizonte la totalidad del mundo educarás más los colegios que tienen esta dimensión son verdaderamente instituciones educativas y con este entusiasmo con esta convicción nos hemos puesto delante todos sabiendo que lo que nos espera es bonito pero que estamos en el camino adecuado nada más dejo la palabra a Laura y agradezco de nuevo la presencia de Gregorio Luri entre nosotros que nos va a ilustrar lo que queremos hacer hoy como punto de partida gracias y buenos días gracias Juan Ramón por tus palabras y por estar pues al pie de esta iniciativa que impulsaste y que también pensaste en nosotros y viniste pues a hacer la llamada y no podía ser de otra manera aquí teníamos que estar porque queremos afrontar este máster desde la responsabilidad que la educación de las personas tiene para nosotros poniendo el valor de la de la tarea educativa en ese compromiso que la excelencia de la educación para nosotros tiene queremos ofrecer a la sociedad los mejores maestros enriquecer y potenciar una formación centrada en la persona que tiene su base en una concepción humanista que pone el énfasis en el desarrollo integral de la misma será un programa que tratará de profundizar en la educación y en la figura del maestro y en la importancia que éste tiene en el desarrollo de personas de las relaciones entre las personas entendiendo el impacto el gran impacto que los docentes tienen en la vida de sus alumnos y en la generación de una verdadera comunidad que aprende junta vosotros lo sabéis ser maestro es verdaderamente una experiencia de vida vocacional darnos a otros para ayudarles a crecer a mí no se me ocurre nada más gratificante y bonito en ese camino de ayudar a otros de acompañar a otros y en ese acompañamiento trascender en la vida de los niños que vosotros acompañáis y de sus familias queremos que los maestros reflexionen sobre la educación sobre quiénes son sobre cómo ser mejores maestros cómo entender cómo entender mejor a los alumnos a su situación de vida y para ello uno de los primeros puntos de partida es que el maestro pueda mirarse a sí mismo para poder mirar a otros y entender cómo se pone día a día al lado de sus alumnos es un plan formativo en el que hemos de vincularnos entre la universidad y las instituciones que tienen la realidad educativa en el día a día para que realmente como estaba diciendo Juan Ramón sea una experiencia que capacite y que impacte de forma real en el desempeño docente por eso este vínculo entre la universidad y los centros es una gran oportunidad que todos tenemos de apoyarnos juntos de construir juntos un programa que apueste realmente por la excelencia desarrollando las potencialidades de los alumnos para que realmente seamos agentes de cambio social a través de la educación que es lo más bonito que tenemos entre manos colaborar juntos en búsqueda de plenitud del alumno por la integridad de su vida por el sentido de su vida por su visión y compromiso en el mundo en la universidad Francisco de Vitoria llevamos 15 años formando maestros maestros que la sociedad necesita y con este máster podremos seguir potenciando esta formación de maestros altamente capacitados que no solo se limiten a enseñar y transmitir conocimientos habilidades y actitudes sino que ayuden a las personas a descubrirlo de su mano acompañando a los estudiantes en el desarrollo de sus vidas nuestro reto nuestro compromiso con el bien que es el lema de la universidad es que el bien pasa por entender y creer en la persona vosotros bien lo sabéis pues solo cuando creemos en las personas podemos sacar lo mejor de ellas sacando lo mejor que cada uno llevamos dentro es realmente como podremos transformar la sociedad y sin más preámbulos doy de nuevo las gracias y ahora el nuevo encuentro que tendremos con Nacho de los Reyes y Gregorio Luri muchísimas gracias bueno buenos días os cuento también para que os ubiquéis el programa de la jornada en lo que vamos a realizar a partir de ahora en primer lugar este encuentro ahora presento a Gregorio al que en realidad ya todos conocéis la idea es tener un diálogo lo más vivo y lo más libre posible sobre el papel de los maestros la importancia crucial que tiene en este momento y también tendréis ocasión de participar lo digo para que en fin luego no os quedéis en blanco sino que vayáis adelante aquí tendremos un micrófono y podréis también ayudar a que el diálogo prosiga y después de un breve descanso tendremos como decíamos la última mesa redonda en la que podremos dialogar como señalaba Juan Ramón con agentes y responsables del mundo educativo a Gregorio decía no hace falta presentarle porque todos lo conocéis ahora me estaba diciendo que la eternidad es muy larga y que hay que llegar cansados porque así no nos podremos aburrir y la cabeza y el corazón estarán llenos de recuerdos y acontecimientos y realmente impresiona ver la vivacidad de Gregorio su incapacidad indómita para no parar para no parar de escribir y para no parar de reflexionar sobre la educación y de ayudarnos con mucho sentido común y está siendo así a lo largo de los últimos años a entender mejor cuál es nuestra misión y por eso sinceramente lo digo Gregorio es amigo nos es amigo porque amigo es aquel que te ayuda aquel que te ayuda a abrir horizonte aquel que te ayuda a dar pasos aquel que te ayuda a clarificar el terreno y realmente pues para muchos de nosotros y en las obras educativas pues Gregorio nos está sosteniendo y por eso pues le estamos sinceramente infinitamente agradecidos y yo creo que esta es la mejor presentación la cara formal de su currículum pues es extensa y la tenéis en internet pero bueno sabéis que es autor de libros y me impresiona mucho que vas a empezar un proyecto editorial bueno estás estás ya estás ya en ello ya salió el miércoles el cuarto volumen el cuarto volumen y además nos están yendo bien las cosas curiosamente comenzando comenzando el diálogo sí déjalo abierto déjalo abierto cuento pequeña anécdota allí sí 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 es que os utiliza yo decía a ver cómo lo introduzco pero como yo creo cada vez más en el azar amigo que es esa podemos tenemos también palabras más grandes en la tradición y en la teología cristiana para referirnos al azar amigo pero a mí me gusta porque el azar amigo lo convierte en una especie de ángel travieso que se inmiscuye entre nuestras vidas provocándonos sorpresas yo decía que voy a hablar de la amistad cómo consigo introducirlo que de manera natural me acabas de dar de dar pie ¿no? porque da la casualidad de que hoy hoy en la la vanguardia el periódico de Cataluña la sección de culturas aparece un artículo muy largo mío que que va dedicado a la amistad ¿no? y que comienza así esto se puede interpretar como un gesto de pedantería que lo es un gesto de autobombo que lo es pero también como un gesto de amistad y os aseguro que también lo es ¿no? comienza así y creo eso que que estas oportunidades que nos ofrece ese ángel travieso hay que aprovecharlas al máximo la amistad nace cuando nos descubrimos portadores de un valor que hasta que la mirada del amigo lo ha sacado a la luz permanecía latente en nosotros y se mantiene viva mientras brilla ese valor que nos permite sentir la vida del amigo como una prolongación de la nuestra de manera que podemos vivir varias vidas tantas como amigos tengamos en una misma biografía Benjamin Taylor explicaba así la razón de su amistad con Philly Roth me hizo sentir que mi mejor yo era mi verdadero yo y en este sentido estoy convencido que hay pocos chollos en la vida más importantes que los de la amistad si vengo aquí es para celebrar la amistad y creo que eso hay que cultivarlo al máximo hay que cultivarlo al máximo pues insisto porque es una inversión sin riesgos y con solo beneficios y por lo tanto es muy poco inteligente no dedicar esfuerzos a la misma perdona es muy bonito y por esta razón se entiende porque Gregorio para nosotros no es un gurú educativo figura de la que siempre hemos huido realmente bueno un poquillo sí un poco por la parte de autobombo que necesitas para tus publicaciones claro pero realmente me parece que la clave es esta porque los amigos comparten la vida y lo que nos gusta hacer realmente en la vida de nuestros colegios es compartir la vida no darnos recetas en este sentido digo que tendemos a huir de los gurús y Gregorio siempre ha estado disponible para compartir la vida con nosotros cuento una pequeña anécdota para empezar el diálogo ayer estuve en un instituto gracias Antonio visitando a una alumna en prácticas que se está formando precisamente para ser profesora y ella me había anticipado un poco la situación que yo me iba a encontrar y luego efectivamente lo pude verificar un aula de bachillerato 25 alumnos 15 de los cuales 13 15 alumnos de los cuales durante toda la hora estuvieron jugando con el móvil chateando hablando etc esta era la lógica aceptada habitual del aula me pareció heroico que hubiera alumnos que en ese en ese bosque estuvieran presentes estuvieran dialogando estuvieran atentos al diálogo justamente con con esta profesora que está aprendiendo a serlo pero que tenía que lidiar con una con una situación verdaderamente extraña y aceptada aceptada con tristeza porque también ahí estaba el profesor titular y ambos me contaban al final un poco de la sesión bueno pues también lo duro que es pero al mismo tiempo lo aceptado que es esta situación por muchas razones se ha ido consolidando en el tiempo y y habían de alguna de alguna manera renunciado a que a que se diera de otra manera ellos entran en clase y hay alumnos durante 6-7 horas están absolutamente desconectados esto es en bachillerato jugando con el móvil chateando o hablando entonces bueno se me venía a la cabeza el desierto que anunciaba Nietzsche porque efectivamente es como el desierto avanza y yo pensaba que tarea tan grande tenemos por delante pero que que desproporción ver la cantidad de medios también que hay medios humanos económicos etc para sostener eso que llamamos educación para sostener lugares etc en los que a lo mejor sucede eso o sea exactamente lo mismo que sucede en el resto de la jornada y por esta razón yo me preguntaba ¿será la escuela tener la escuela capacidad para ofrecer una respuesta distinta o no será más que un pequeño paréntesis que no hace más que proyectar las mismas crisis y los mismos obstáculos con los que nos encontramos en el día a día pues esto esta pregunta ayer me asaltaba por eso evidentemente yo con esta chica hablaba pues porque tiene una gran vocación verdaderamente e intentaba entender cuál será la misión de los maestros por eso Gregorio para empezar y no dar nada por hecho yo te quería preguntar ¿quiénes son los maestros? y por qué es tan importante su labor y en este momento quizás antes lo señalaba también Juan Ramón estamos en un momento de incertidumbre de crisis de fragilidad a muchísimos niveles porque en este momento en particular intuimos o pensamos que la labor de los maestros es decisiva esa es una pregunta fácil de formular muy fácil de contestar retóricamente y muy difícil de llevarla a la práctica si supiéramos cómo responder bien a esta pregunta pues ya lo estaríamos haciendo tendríamos nuestras aulas llenas de magníficos maestros pero resulta que nos encontramos con problemas reincidentes tan reincidentes que si leéis pues qué sé yo algún diálogo de Sócrates pues veréis hasta qué punto se ridiculiza por parte de Platón pues a los pedagogos por ejemplo o si leéis las confesiones de San Agustín nos daréis cuenta de que los problemas que está comentando con el móvil pues eran de otro tipo pero también había clases insufribles parece aquello que Freud le escribe contestando a Kant un texto de Kant determinado dice hay tres cosas imposibles Freud y yo creo que las tres hay que pensarlas porque estoy convencido de que efectivamente son imposibles las tres cosas imposibles son educar gobernar y curar o sanar no sabemos cómo conseguir un gobierno que sea maravilloso que satisfazca todos nuestros problemas y resuelva todas nuestras inquietudes y preocupaciones no sabemos cómo conseguir una educación que al final del año no nos deje frustraciones y a veces heridas profundas siempre hay algún alumno que se nos escapa y a lo largo de la vida pues profesional si hiciéramos el relato de los alumnos con los que has fracasado que después igual resulta que en la vida han encontrado su camino pero están ahí están ahí y no tenemos pues maneras de conseguir una vida también sin problemas físicos o psicológicos yo creo que las tres cosas van unidas quiero decir que bueno con frecuencia nos planteamos los retos muy maximalistas de cómo hacer las cosas creo que hay que plantearnos de verdad hasta qué punto están nuestras manos hacer lo mejor posible hacer lo mejor posible después podemos me gustaría extenderme en esto ¿qué es lo que define a un buen maestro? hay una serie de características que las podemos encontrar en artículos especialistas en libros de texto en reflexiones en debates y que siempre aparecen pero voy a hacer algún hincapié en alguno de los rasgos primero hay modo de ver insustituible el conocimiento del oficio el oficio hay que conocerlo y el oficio hay que conocerlo quiere decir que tú tienes pues estrategias tienes destrezas tienes maneras de hacer por cierto me has dicho que había gente del Colbe aquí hay profesores del Colbe porque sé que estáis en contacto con el San Gregorio de Barcelona ahí hay pues eso me parece que es una práctica de ver del oficio que va asociada al oficio después si queréis hablamos pero en definitiva en el San Gregorio llevan es un colegio para mí magnífico magnífico sin que no se hace publicidad pasa con mucha discreción pero en algunos aspectos el mejor que yo conozco de Cataluña que simplemente llevan una tradición muy larga de evaluación de la velocidad lectora de los alumnos desde muy pequeños la velocidad lectora nunca es solo velocidad lectora es también comprensión lectora etcétera etcétera pero esto que les permite tener desde hace 50 años datos desde hace 50 años datos les permite también saber que en sus alumnos qué es exactamente lo que significa en términos de dificultades en la adquisición de la lectoescritura significa perdonad un determinado resultado en velocidad lectora es decir un niño con esta velocidad lectora de tantas palabras por minuto quiere decir que no va a tener problemas en la adquisición este otro que necesita refuerzo este otro para mí esto es conocer el oficio tener estrategias prácticas concretas pero en fin hay que saber el oficio hay que saber por qué se hace en cada momento lo que se hace creo que nada desmoraliza más a un docente que el hacer cosas en las que no acaba o bien de creer o que no entiende su sentido por mucho sentido que puedan tener pero que tú simplemente no acabas de ver ese sentido eso desmoraliza y desmoraliza mucho hoy se habla cada vez más de no sé si me voy a largar demasiado tú me cortas cuando se habla cada vez más de métodos basados en experiencias o con soporte empírico y esto que es cierto solo nos muestra si lo analizamos de verdad no la importancia de los métodos rigurosos sino la importancia del maestro imaginaos por un momento que dispusiéramos que se yo de un método de enseñanza exitosa de las matemáticas con un éxito del 80% que sería un método con un soporte empírico muy fuerte pero esto querría decir que si extrapolásemos los resultados estadísticos del método a una clase que fuese estadísticamente comparable eso querría decir que si el éxito es del 80% y nosotros tenemos una clase de 20 alumnos pues vamos a tener cuatro alumnos a los cuales ese método no les va a servir y por lo tanto no hay mejor método que un buen maestro hay que conocer por supuesto hay que conocer los métodos pero hay que saber y esto es lo que más nos cuesta creo yo entender que la vida gracias a Dios gracias a Dios es mucho más compleja siempre que los esquemas en los que intentamos reducirla o explicarla y que la escuela es mucho más rica y mucho más compleja que los esquemas en los que intentamos comprenderla y que la educación es muchísimo más compleja que y por eso pues tienes siempre un desencaje un desencaje que es la vida entre tus buenas intenciones tus metodologías tus proyectos y la realidad y a mi modo de ver que exista ese desencaje es un motivo de alegría porque quiere decir que no somos programables que no somos piezas de un mecanismo por supuesto hacerla si queréis el trabajo a veces más arduo más complejo pero conocimiento del oficio experiencias reflexivas para mi cada vez más claras tanto personales como colectivas mis propias clase las de los compañeros y esa cosa que es tan clara pero que no tenemos diplomas para darlas que podemos llamarla carisma yo recuerdo cuando una experiencia personal yo hice magisterio en Pamplona y después hice pedagogía terapéutica en la Universidad de Barcelona con unas notas espectacularmente buenas lo puedo decir aquí sin ningún complejo creo además que me había leído por ejemplo de dislexia trastornos del lenguaje y tal todo lo que en aquel momento estaba disponible y por lo tanto yo estaba convencido que cuando llegase a una escuela pues allá llegaba el que sabía y llega a una escuela y en aquella escuela pues me encontré con una compañera de al lado que estaba a punto de jubilarse que era el prototispo de lo que hoy podríamos llamar una maestra viejuna con todos los gestos manera de vestir manera de hablar y la maestra viejuna y yo era el prore el innovador pero yo enseguida me di cuenta que aquella mujer le decía a sus alumnos vamos a hacer un dictado demonios y se tomaban esa propuesta como si les dijese vamos a descubrir el universo todo lo que les proponía estaba cargado de dignidad pero cualquier cosa yo les decía vamos a hacer un dictado otro si ya hicimos ayer pero no sé qué salíamos a dar una vuelta a ver las rocas aquella maestra cogía un trozo de granito y les decía mirad esto es el cuarzo esto es el despato y la mica y era como si les estuviera descubriendo oro yo tenía que cuatro subidos a aquel árbol dos riñendo por allá y yo decía demonios esta mujer es muchísimo mejor que yo y qué es lo que pues aquello que decía Marta Mata y que es tan importante de que en realidad educamos por impregnación lo que pasa es que esa capacidad de impregnación no puedes dar títulos es un impregnador un licenciado en impregnación pero es esencial es esencial y sin embargo y también creo que es buena noticia porque quiere decir que hay algo en nosotros y que tenemos que ser humildes la mayor parte de nosotros para aprender cuando tenemos al lado un compañero con carisma porque hay mucho que aprender de él con una humildad bueno resiliencia por supuesto para convivir con el fracaso después me gustaría hablar de mi propuesta o de mi idea de que la pedagogía ha de ser o ha de concebirse a sí misma como una práctica clínica y cada vez lo veo más claro serenidad por una parte mira estoy casi obsesionado con una virtud de la que nadie habla que es la serenidad pero me parece esencial cada vez más importante corremos demasiado nos preocupamos demasiado por todo estamos la tranquilidad el respirar de manera adecuada la serenidad para enfrentarte a tus éxitos y a tus fracasos entre otras cosas porque cuando nos angustiamos lo que hacemos es reducir nuestra perspectiva sobre la realidad y entonces focalizamos en un punto de la realidad normalmente problemático nuestras angustias y nos quedamos sin alternativas y lo que necesitamos ante los problemas es perspectivas amplias y una serenidad y por último algo de lo que solo se puede hablar en ámbitos como este pero que es imprescindible amor y el amor no estoy hablando yo ahora de un amor como os diría yo porque a veces hablamos de una manera muy acaramelada del amor yo creo que el amor es clarividente que en contra de lo que se dice a veces de que el amor es ciego y todos hemos oído esa expresión no que habrá visto en él pero no se da cuenta que no es que está ciega o al revés que habrá visto en ella pero es que no tiene ojos en la cara y tanto que tiene ojos en la cara tiene los ojos luminosos que le proporciona el amor y nosotros como no estamos enamorados no lo vemos el amor siempre es clarividente porque nos descubre la realidad de las cosas con más precisión que cuando las miramos pues con una mirada desinteresada fría digamos que el amor lejos de ser un capricho o una virtud excelsa es el principal método pedagógico porque es el método que te da claridad decía un un escritor navarro que hoy en Navarra solo se le conoce porque en su pueblo de nacimiento hay un vino que lleva su nombre el malón de Chayde muy bueno por cierto escribió en el siglo XVII un libro maravilloso la consagración de la Magdalena que es un libro de misticismo y dice con respecto a las cosas pequeñas a las cosas mínimas es mejor conocerlas y después vemos si las amamos quiero decir sobre la estructura material de esta botella en principio yo no siento ningún arrebato amoroso ahora si me lo explican igual encuentro algún motivo para amarla con las cosas grandes si no las amamos no las conocemos y creo que eso es lo que nos pasa con las personas cortame si me estoy encantado vamos para adelante quería retomar dos cosas de lo que has dicho porque me parece muy pertinente en relación con el conocimiento del oficio en el ámbito pedagógico normalmente se identifica o se tiende a identificar este conocimiento del oficio con aquellas herramientas necesarias para que acontezca esa comunicación de determinadas materias o de eso que tú estás enseñando pero a veces se da por hecho que el profesor es el primero que ha de amar y conocer la propia materia y yo creo que esta es una de las crisis digamos pedagógicas más grandes que pretendemos comunicar algo que muchas veces los propios maestros conocemos a lo mejor parcialmente o que hemos conocido pero que de eso nos tenemos que volver a reapropiar ¿por qué dirías tú que es tan importante si crees que es tan importante este conocimiento apasionado por lo que nos apasionó en un primer momento? Hay aquí tres cosas que creo también que las tres están entrelazadas hoy por diversas razones todas ellas muy viejas en cuanto a su teorización el concepto de disciplina o de materia académica está desprestigiado parece que es más eficiente el ámbito el trabajo en proyectos etcétera etcétera y realmente pues tenemos experiencias de que el trabajo en proyectos bien hecho pues tienes resultados ahora un trabajo por proyectos mal hecho si no estás dispuesto a invertir el tiempo que requiere pues te encuentras en situaciones como pues yo lo veo en el caso de mi nieto está primero de eso y el trabajo por proyectos que es la asignatura que tiene una asignatura trabajo por proyectos es la que más detesta porque él lo sabe perfectamente que consiste en que buscar temas un tema determinado información en internet hacer un recorta y pega uno hace un mural otro hace no sé qué no sé cuántos y ahí se acaba a ver si podemos defender la memoria porque porque creo que lo que no está en la memoria a largo término no se ha aprendido pero vamos a la pregunta que me hacías ¿amamos la realidad o no la amamos? es decir la realidad y si la amamos la realidad nos merece un respeto quiero decir la realidad matemática nos exige una visión específica que es distinta de la realidad literaria de la realidad geográfica de la realidad matemática es decir ¿hay algo en la realidad de las cosas que por sí misma nos impone una manera específica de mirarlas para comprenderlas? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que la realidad no es una construcción caprichosa creo además que como decía Plac que la realidad ante la realidad siempre estamos en primera línea y que si intentamos eludirla no por eso nos encontramos con problemas ¿no? ¿qué es? y además esa humildad epistemológica que te permite decir los hechos históricos requieren un acceso determinado para poder comprender su naturaleza y los hechos estéticos requieren también un acceso específico pero no porque yo más o menos sino porque la propia realidad del hecho me impone ese acceso y si no se me escapa que hay temas hay cuestiones que hay que conquistarlas como Jericó es decir que dando vueltas alrededor de ellas tocando las trompetas y ver si hay manera de acceder pero Jericó está ahí Jericó está ahí con sus murallas y tú no puedes decir ignorarlas porque entonces ignoras esa parte de la realidad y ahí te encuentras claro que si necesitas amar tu materia y no solamente necesitas amar estoy convencido que todos los que estamos aquí que hemos dado clase sabemos que aquellas partes de nuestra materia que más nos entusiasmaban son las que más grado de impregnación han transmitido ¿por qué? pues porque hablas con otra entonación gesticulas de otra manera hacen más cosas has de amar a mi modo de ver la realidad y el mundo tal cual yo cuando voy a eso me pone muy nervioso lo tengo que decir que me pone muy muy nervioso cuando voy a un centro y comienzan a hablar mal de las familias es que las familias ahora es que la familia no sé qué es que la familia no sé cuánto yo siempre le digo lo mismo ¿me recordáis? ya más le sabe fatal pero uno no tiene que ir a sitios a quedar siempre bien tienes que decir lo que dice lo que crees y si no te vuelven a llamar pues encantados están en su perfecto derecho y tú también pero tienes que decir lo que piensas yo digo mira me parece que reaccionáis como unos funcionarios de prisiones que se quejasen de que solo les llegan delincuentes y no les llegan catedráticos de ética alguno habrá algún catedrático de ética habrá también yo no sé si sería mejor o peor eso lo dejo aparte pero quiero deciros las familias son las que son y tú las tienes que querer como son de otra cosa porque si no si no quieres la realidad de lo que tienes este trabajo es el peor que existe y hay que decirlo el que no el trabajo de docente si no sientes un cariño por la realidad que tienes estoy convencido no sé si es peor que trabajar en las minas de azufre de Sicilia antipuedo los romanos pero muy parecido y hay que añadir también otra cosa que no se suele decir que en España tenemos un porcentaje de maestros quemados que prefieren continuar quemados antes que buscar trabajo allá afuera y eso acostumbra a ser un lastre pesadísimo en los claustros pesadísimo el maestro quemado porque claro que tiene miedo es decir que no se plantea y prefiere estar ir día a día quemado a la escuela y que significa estar quemado básicamente que has dejado de amar la realidad que tienes y eso no quiere decir que te sientas satisfecho hay días que mandarías perdonadme la expresión al carajo a los alumnos a la dirección al colegio a los padres a la inspección y a todo el sistema educativo entero porque hay días que todo te sale mal pero vamos a evaluarnos a nosotros desde lo mejor que podemos dar de nosotros mismos amar la realidad me parece esencial y amar la realidad quiere decir no solamente amar la realidad de la cosa sino la realidad del lenguaje con el que se expresa el maestro es estimológicamente un filólogo alguien que ama el lenguaje y si eres matemático es porque amas el lenguaje matemático la matemática no es más que un lenguaje o la música es un lenguaje si no somos filólogos no somos buenos maestros y amamos la realidad y amamos el lenguaje en el que se expresa esa realidad y diría más amamos a nuestros alumnos y aquí es donde introduciría esa diferencia no tanto por su realidad inmediata como por lo mejor que pueden llegar a ser yo he definido insistentemente al maestro o al docente como el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno porque estoy convencido que buena parte de los fracasos de lo que llamamos fracaso escolar es un fracaso lingüístico un fracaso lingüístico que tan de un porcentaje que a mi modo de ver difícilmente superaría el 8% de que hay trastornos de aprendizaje específicos todo el resto y tenemos los datos de PISA alrededor de un 30% si miramos los dos niveles inferiores de PISA que es donde estaría donde la misma OCDE dice que están los alumnos que no están capacitados para integrarse de manera activa en el mundo actual estamos en España alrededor de un 30% es decir que generamos un 20% mínimo de fracaso escolar con razones pedagógicas motivos pedagógicos no psicológicos del alumno por lo tanto amar la realidad amar el lenguaje con el que se expresa la realidad y amar ser un amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser alumno porque como decía estoy convencido que muchos niños fracasan porque nadie les ha hecho visible la mejor de sus posibilidades bueno me permitís que cuente una otra experiencia personal yo estaba yo soy de una una familia muy humilde de la ribera de navarra mi padre se murió cuando yo tenía cinco años y nos quedamos en una situación muy precaria y un día llega el médico del pueblo a casa y le dice a mi madre algo que fue la peor noticia que se podía dar en aquel momento en un pueblo como el Gloria tu hijo sirve para los estudios eso era horroroso porque ¿qué hacías con eso? tenías que buscar un internao un centro lejano viajos bueno pero aquel médico le dijo ¿tú estás seguro? y si nosotros somos de campo ¿qué quiere decir eso? ¿no? después mi madre soñaba me lo contó poco antes de morirse que soñaba muchas veces con mi padre que le decía mi padre a ella decía Gloria pero de verdad tenemos un hijo maestro y era lo mayor lo más grande ¿no? que se podía ser bueno el caso es que aquel médico como mi madre de verdad aquel médico me dice una cosa que yo no he valorado hasta mucho después que me lo reencontré en Pamplona y nos dimos un abrazo entrañable me dio una serie de libros y dice mira tú vete leyendo esto y cuando hayas terminado pues me hacía señales vienes allá a la consulta y me cuentas que has entendido y si hay mucha gente tú pasas a todos tú eres el primero cuando llegue ¿no? y efectivamente yo leía y iba a la consulta eso me llenaba de orgullo pasar por delante de todos me recibía ¿qué? ¿qué has entendido? pa 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 Gloria tu hijo sirve para los estudios él se encargó de becas él se encargó de tal de cual ningún maestro ningún maestro ¿cómo no hubiera estar yo agradecido aquel hombre que vio en mí una posibilidad que nadie veía y aquel hombre si aquel hombre no hubiese visto en mí y además no hubiese amado esa posibilidad que ni yo ni mi entorno familiar ni mi entorno escolar veía entonces yo eso me lo he preguntado muchas veces ¿cuántos niños fracasarán? porque nadie a su lado les ha animado a trascender sus experiencias inmediatas y a mirar un poco no sé si no me he puesto un pelín cursi con esto si es así perdona no, no hay nada que perdonar porque vamos es lo más verdadero de tu historia y probablemente también de nuestra historia que la vida florece cuando te encuentras a alguien que te mira y que te mira bien que no te mira solo sentimentalmente porque también nosotros estamos acostumbrados a veces en el entorno educativo a una mirada sentimental que no hace o no provoca un camino en el alumno mira, me comentaba el otro día el padre de una escuela muy, muy, muy elitista de Mallorca y muy cara que su hija es una familia muy culta con el lenguaje digamos familiar es un lenguaje muy sofisticado muy rico en clase les habían pedido que tenían que hacer una redacción sobre no sé qué tema algún poema me parece que era no recuerdo quién de un poeta inglés el poema no era fácil pero bueno tenía que hacerlo la chavala pues tendría 13 o 14 años de edad hizo la redacción sobre el poema la enseñó a sus padres sus padres mira esto lo podemos corregir esto lo corrigió y la llevó tan orgullosa a su profesor y su profesor le dijo no está bien entre las premisas y la conclusión hay un vacío tienes que volver a repetirla y la niña llegó a casa enfadadísima con la escuela con el maestro y con el mundo también me ha dicho que la tengo que repetir por esto pues habrá que repetirla la repitió la presentó hombre ha mejorado pero no es satisfactoria la conclusión no se ve claro esto aquí aquí te falta este párrafo no sé qué bueno cuatro veces y la cuarta la cuarta el profesor le enseñó la primera redacción y el cuarto le dijo compáralas si puedes hacer esto por qué contentarte con esto entonces yo la conclusión que sea que es hay que pagar unos precios carísimos para que alguien te diga esto no tenemos suficiente con que te digan ánimo eres un buen chico tal cual alguien nos tiene que enseñar a medirnos no por nuestras intenciones sino por los resultados de nuestros actos y está muy bien está muy bien que en los primeros cursos pues animemos a los chavales valoremos la intención etcétera pero mi manera de medirme a mí mismo mi manera objetiva es enfrentarme a mis actos enfrentarme violentemente como la realidad objetiva de mí mismo porque si me miden por mis intenciones son altísimas os lo aseguro que soy un abuelo fabuloso un padre genial el mejor marido del mundo y el vecino igual no tanto pero también soy un grande que es lo que pasa que después la realidad ese encuentro con la realidad sin mediaciones edulcoradas pues igual es una de las claves de esa fragilidad con la que nos encontramos y que a mi modo de ver os tengo que decir es uno de los escándalos más grandes de nuestra actual situación que por ejemplo una situación grave que no estemos valorando la diferencia entre suicidios adolescentes entre chicos y chicas por ejemplo tener ese número creciente de suicidios adolescentes con chicos creo que tiene mucho que ver con una incapacidad para enfrentarse a la realidad de una manera serena pues no todo el mundo yo os aseguro que pasé mi infancia soñando con que era portero de los Asuna perdonad delantero centro de los Asuna era mi ilusión ahora bien cuando veía aquello que en el patio se elegían los mejores los que hacían de capitanes y iban haciendo aquello de los pasos y elegían nunca me elegían a mí el primero y por lo tanto la realidad te va situando es decir que tu sueño lo mantienes como delantero centro de los Asuna pero tienes que ir aceptando que igual no vas a llegar nunca a esa meta pero el médico tuvo buen ojo menos mal que no te dijo lo otro no sabemos dónde habrías terminado veo que tenías ganas de hablar del alumno de todas maneras implícitamente te he visto con ganas pero me impresiona mucho lo que señalabas porque como criterio digamos y como capacidad reflexiva y crítica para nosotros me parece que lo que señalabas es muy fuerte porque es algo que podríamos decir difícilmente se puede enseñar en una facultad y sin embargo en esto estamos empeñados pero digo porque es la gran misión cómo se enseña a amar la realidad cómo se enseña a amar la propia vida cómo se enseña a amar al que tienes delante creo que este es el punto evidentemente de fragilidad mayor digo de toda educación claramente desde Sócrates y desde Platón porque se identifica evidentemente que la enseñanza de la verdad implica inevitablemente esta dificultad que en primer lugar como dices tú prevalece la teoría de la impregnación que es algo o vivido en primera persona y comunicado en un diálogo o es muy difícil que se transmita como en un puro comercio pero eso me da idea realmente del desafío que tenemos delante ¿por qué? porque justamente no lo puedes simplemente reconducir sin más a una técnica que repites sino que se hace esencial esta comunicación viva vivida transmitida esta cultura de la materia que amas comunicada entre los profesores vivida con la comunidad educativa y este desafío me hace tener esperanza en un cierto sentido pero desesperanza en otro porque no sé cuántas realidades hay así fíjate que con frecuencia hacemos discursos maravillosos sobre si la pedagogía es una ciencia un arte no sé qué no sé cuántos y ignoramos la dimensión esencial la pedagogía tiene una dimensión moral es que además no puede ser de otra manera porque tú estás educando en una relación con la realidad de una u otra pero siempre estás educando en una determinada relación con la realidad y eso es hoy el sábado pasado y había aquí nos volvemos a contar las caras con alguno de los que estáis aquí tuve el placer de estar participando aquí en unas jornadas sobre las virtudes y yo planteé una cuestión que se está convirtiendo casi en una obsesión con la que igual estoy perdiendo hasta la serenidad que tanto defiendo ¿no? y es que vivo con gran dolor un auge de la educación en el miedo en las escuelas el miedo al futuro se plantea con frecuencia a los niños un mundo escatológico en el que no hay esperanza porque el cambio climático porque los enfrentamientos porque las guerras porque la bomba atómica etcétera 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 y esto pues a mí me puse realmente a temblar un día que llega mi nieto a casa 10 años y me viene muy alterado y me dice literalmente en catalán y dice yayo axopeta esto explota ¿qué me quieres decir? que axopeta axopeta peta pero explícame ¿qué quieres decir con que esto explota? yayo pues que explota todo todo explota a ver vamos despacio ¿el qué? el mundo todo explota ¿y quién te lo ha dicho? la profe yo no sé cuál será no lo sé cuál será el futuro del mundo si estamos a las puertas de una hecatombe o lo que sé lo que sí sé es que sean los que sean los problemas que tengamos si no tenemos serenidad para afrontarlos ya estamos derrotados por lo tanto cuanto mayor sea la incertidumbre hacia el futuro más urgente es la educación y la serenidad porque además estamos viendo eso no sé si sabéis es decir se habla la ONU habla de coansiedad son muchos jóvenes los que están viviendo creyendo que realmente no hay salvación que ya hemos sobrepasado los límites últimos que estamos en esa situación de pues bueno de fin de la humanidad y entonces únicamente habría esperanza en un post humano o poniéndonos en manos absolutamente de la ciencia es decir emigrando de la prudencia para ponernos en manos de la ciencia cosas de ese tipo yo decía el otro día aquí en esta casa si alguien tiene argumentos para enfrentarse a esa situación es el cristiano y esto ponía como referencia la primera de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene es decir que nosotros si eres cristiano no porque tengas una esperanza no porque has conocido ya tienes una experiencia de un amor que Dios te tiene y si eso es cierto si eso es cierto que tenemos esa certeza pues digamos que no estamos o estamos en condiciones para no tener pánico ante el futuro en una situación además y este es un cambio epocal enorme enorme en el que la ciencia tal como se nos plantea a la hora de describirnos el cosmos no deja el lugar para el hombre el final de todo esto que conocemos pues no deja de ser una sopa cósmica en el que nadie no habrá recuerdos de nada ni de nadie y nadie habrá leído Homero ni nadie recordará que no ha leído Homero ni nadie no habrá ni alguno ni recuerdos no habrá nada dicho última de una manera muy cruda hemos descubierto que la ciencia no nos quiere y que aquí aquello que decía Nietzsche pues la historia de todo en la historia de la naturaleza pues ha existido habrá existido un segundo en el que un mono orgulloso que es el hombre pues se creyó que era alguien pero ese segundo pasó y todo acabó en la nada esa imagen esa imagen que tiene un potencial desolador terrible solamente la podemos realmente compensar si creemos en eso yo decía también el sábado que hay dos elementos que hay modo de ver van unidos pero muy unidos esencialmente unidos y eso se encuentra tanto en Platón como también en la primera de Juan la Platón lo expresa así la misantropía y la misología el odio al lenguaje el odio a la razón y el odio al hombre y creo que las dos cosas van unidas si no tenemos confianza en el logos pues acabamos no teniendo confianza en el hombre y la desconfianza en el hombre va acompañada y en este sentido pues yo me atrevo a sugerir que en los ámbritos cristianos tenemos argumentos con una riqueza y un potencial y una capacidad expansiva que nos están pidiendo a gritos que los pensemos porque ahí está quizás la respuesta que con más urgencia necesita el presente fíjate he rescatado una frase de la rosa quien tú también conoces muy bien que yo creo que habla justamente de esto en relación con la escuela porque asimila el trabajo de la escuela con el sabaz el trabajo que en realidad es ocio dice la escuela tiene que tener mucho de inutilidad y esta es la famosa utilidad de lo inútil fijaos jorge la rosa dice el sabaz que es ese día para festejar para celebrar para contemplar para agradecer para bendecir un momento en la semana en el que tienen lugar las más altas las más serias las más sagradas de las actividades fijaos y leo de otro un autor marxista también carlos fernández liria dice habla de la presencialidad en el famoso debate virtualidad presencialidad etc pero señalaba una cosa más radical que la mera presencia física dice la escuela tiene que estar dominada por una presencialidad dice pero no una cualquiera aquella que hace presente todo aquello por lo que merece la pena estar vivo la verdad la justicia y la belleza y si esto es una intuición que incluso autores marxistas están teniendo con con cuanta más razón evidentemente como dice Gregorio en la escuela cristiana esto tendría que ser verdaderamente sagrado esto esto que estás diciendo para mí es de una importancia esencial y todo lo tenemos que repensar de cero nos ha tocado como generación bueno estamos distintas generaciones a los jóvenes que estáis aquí os ha tocado la aventura del pensamiento de protagonizar la aventura del pensamiento y eso es fascinante hay generaciones que les toca saber heredar del pasado las respuestas para mantenerlas vivas y a vosotros os toca repensar las cosas para vivir intensamente el pensamiento y ofrecer respuestas a los temas del presente y en este sentido os espera una vida dinámica intensa y maravillosa conozco bien tanto a Jorge de la Rosa y con Carlos tuve no hace mucho aquí en la completense un debate bastante duro bastante duro bueno por una cuestión que a mí me parece esencial no podemos de verdad defender la verdad la justicia y la belleza si no defendemos el otro elemento que permite encajar todo esto lo bueno y lo bueno para un marxista se identifica con lo nuevo porque la historia tiene un sentido y por lo tanto en ese sentido que se va desplegando pues lo último de alguna manera es síntesis de todo lo precedente pero claro lo último en estos momentos pues es el final de todo yo creo que lo bueno lo bueno tiene una entidad propia que no se confunde para nada con lo nuevo pero unado a los rasgos específicos de nuestro tiempo que la escuela mayoritariamente parece haberse entregado incondicionalmente a ello es el olvido o la sustitución de lo bueno por lo nuevo es decir si hoy le dices a alguien que está equivocado pues es muy fácil que no se os enfade y os diga es mi opinión y todas las opiniones son respetadas si le dices a alguien que está anticuado ya asume riesgos mayores porque como además el discurso que está porque ha habido en los últimos años una transferencia muy fuerte de argumentos que han tenido su origen en el mundo empresarial a la escuela y hemos tenido sobre todo en Estados Unidos un auge de la economía de la educación con argumentos que aparentemente cuadraban pero que después se ha visto que no cuadraban Hanushek no sé si lo conocéis quizás el economista de la educación más importante pues se lo tuvo una ocurrencia por la que se llenó todos los periódicos y los medios de Estados Unidos manera de que Estados Unidos supere a Finlandia despedir no sé si era el 15 o el 20% de los docentes si le miramos los peores los despedimos y ya está que fácil ¿verdad? pero después vete a cada centro y vete a selección eso es un tema realmente muy complejo o defendemos la identidad la propiedad el valor de lo bueno o todo ese otro sistema se nos encaja porque ¿por qué defender la verdad si no es buena? ¿por qué defender la justicia o la belleza si no tienen algún elemento de bondad en sí? y eso no quiere decir que vivas de espaldas a lo nuevo sino que integres en lo bueno todo aquello que encaja en él pero que no te olvides de la bondad por buscar estuve antes del comienzo de la COVID en una una sesión en IFEMA que aquí que iba pues eso de nuevas tecnologías de educación y yo me llevaba mi discurso preparado mi intervención preparada y antes que a mí me tocó le correspondió el turno a una altísima directiva de una importantísima multinacional que apareció y nos hizo un discurso con esos argumentos las imágenes todas las destrezas técnicas nos hizo un discurso que básicamente decías señores estamos en la cuarta revolución industrial el que no se sube al carro pues se va a quedar totalmente anticuado atrasado y caerá en el pozo de lo antiguo y lo viejo ¿no? hay que subirse al carro a mí me puso tan nervioso que dije que te bajaste fuera del carro fuera mi discurso y básicamente le dije lo siguiente yo entiendo yo os aseguro que lo entiendo que las compañías las compañías tecnológicas sobre todo que tienen inversiones multimillonarias busquen la manera de hacerse atractivas ¿no? y por lo tanto entiendo que las grandes compañías tecnológicas vean el futuro del color de sus planes estratégicos cuadra el futuro es el de los nuestros planes ahora bien lo que no entiendo es que desde la escuela se dé por supuesto que el futuro que marca el plan estratégico de la IBM coincida con el futuro que marcan tus necesidades humanas como mínimo deberíamos plantearnos a ver si encaja no encaja como se entiende pero rendirte de manera incondicional pensando que el ser humano no le queda otra alternativa más que esa pues creo en el fondo que es la esa sí que es la rendición del humanismo ¿no? porque también veo si queréis como sospecha que como gestionar la prudencia en las cosas humanas es cansado pues quisiéramos tener la fórmula científica que nos nos resuelva todo y eso ha sido un poco el éxito de la introducción tan masiva de las nuevas tecnologías en las aulas no como instrumentos que necesitan una gestión prudente sino como instrumentos científicos que te ahorraban la prudencia porque te resolverían todos los problemas y esa es la equivocación ante esta propuesta tuya de serenidad de alguna manera frente a lo rápido y frenético del mundo etcétera ¿por qué dirías que es tan importante en este momento la existencia de pequeñas comunidades digamos con pretensiones fuertes pero conscientemente vividas ¿no? pienso en la opción benedictina evidentemente pues que bueno que por muchas razones se ha comentado no sé si eres fan o no pero hay una intuición hay una intuición que yo creo que es absolutamente cierta ¿no? que para reavivar la cultura esta cultura de lo digno ¿no? como decías señalando a esa vieja profesora es necesario un lugar que eso que lo haga que lo haga visible y un lugar que puede ser digo sencillo en dimensiones pero pero quizás fructífero ¿no? tienes esta imagen totalmente totalmente creo que el libro más actual en estos momentos es el de Camerón ¿qué pasa en el de Camerón? pues en el de Camerón ocurre que en la gran ciudad en Florencia ha estallado la peste y la gran ciudad está en crisis en crisis grave ¿y qué ocurre? ¿dónde está la salvación de la humanidad cuando en la gran ciudad las estructuras flaquean? en que pequeñas comunidades salen al campo a contarse historias ahí está la salvación de esas pequeñas hay que reconstruir a pequeña escala aquello que está haciendo agua me parece esencial hoy como creo de verdad que lo que estáis haciendo aquí el uniros para intercambiar experiencias y crear estructuras es que creo que esa es la misión que nos corresponde aquello de que el unámonos debería ser el lema de los cristianos oye cada uno hasta donde pueda como pueda sin diluir todo lo que queráis pero es necesario crear estructuras de encuentro yo lo creo tanto que es así que esta voy a contar otra experiencia que bueno pues el verano después de convencer a mi mujer que me costó muy mucho decirle porque era la primera vez que lo hacíamos pero me apetecía hacer un viaje solo apetecía hacer un viaje solo caminar solo levantarme a horas intempestivas y bueno viajar solo con la mochila y viajar solo me ha costado o sea me costó y cuando yo pensaba que la tenía convencida veo que eso ha dejado una herida ahí que ahí está ¿no? para fin era un viaje solo pero no de trabajo porque de trabajo haces mucho ahora cogí el ave me fui hasta Córdoba de Córdoba me fui andando hasta Ornachuelos en Ornachuelos hay un monasterio trepense y ahí estuve pasando unos días le dije pues al abad ¿tiene usted algún consejo que darme? dice sí le voy a dar dos el primero antes de decir algo me dice hombre piense usted ¿es imprescindible que lo diga? qué consejo más sabio ¿no? y el segundo el segundo es si tengo que decir algo de manera imprescindible voy a decirlo con las mínimas palabras posibles a los diez minutos ya me había olvidado y estaba tenía tanta curiosidad por todo tenía bueno el primer día fue horroroso levantarse a las cuatro de la mañana para ir a cantar allá después hasta el último día no me enteré de que había luces por el pasillo por el que tenía que ir y acabé con el cuerpo mayor pero horroroso levantarse después del viaje a las cuatro de la mañana además son unos manjes entrañables pero desafinan y no es lo mismo a las cuatro y media con una luz maravillosa estar escuchando un coro de gente bien afinadas que tal la comida de una humildad de una humildad bueno total que llamé a mi mujer y le dije no aguanto esto es imposible es imposible estoy muerto de sueño tal cual pero al día siguiente le volví a encontrar aquello una luna maravillosa sobre unos eucaliptus inmensos y no sé si es que aquel día me pareció que desafinaban menos la comida siguió siendo tan austera y humilde y poco a poco fui entrando allá y cuando salí de allá después al quinto día os tengo que reconocer que salí con un nudo en la garganta por una experiencia porque aquella gente no hace más que cuando no está rezando está trabajando yo decía pero un rato de escolé eran ellos los que me decían para qué que es creo que ha sido la experiencia del viaje más remoto y lejano es decir que eso ha sido como hacer un viaje pues qué sé yo alfa centauro existen otros mundos pero están a la vuelta de la esquina creedme pero a la vuelta de la esquina tenemos otros mundos después de pasar esos cinco días pues volví a coger la mochila y me fui por la sierra por sierra morena a visitar antiguos monasterios franciscanos o el tardón que es del monasterio carmelitano maravilloso lo tenía que hacer solo lo tenía que hacer solo primero porque tenía la cabeza toda una serie de ideas que necesitaba y después porque una parte de la felicidad a veces consiste en no tener que negociar nada levantarte cuando te apetece sentarte donde quieres y cuando vas en pareja ¿qué vamos a hacer hoy? lo que tú quieras bueno pues y comemos no, como tú quieras como quieras tú a ti que te apetece lo que te apetece a ti todos hemos pasado por esto ¿verdad? pues el poder sentarte sin negociar y aquí me siento aquí me descalzo aquí estoy un rato no sé qué o en Sierra Morena ¿sabéis la maravilla que es? en aquellos campos en los que no había nadie gritar a pleno pulmón las canciones más ridículas y cursis de la vida pero que vas cantándolas entonces quiero decir que precisamente por toda esta vorágine igual el valor para encontrar respuestas a todo esto te lo vas a encontrar ahí por otra parte a ver si se explicará esto de una manera muy sencilla creo cada vez lo tengo más claro que del ser humano sabemos poquísimas cosas y también me parece una buena noticia sabemos poquísimas cosas y entre otras cosas sabemos muy pocas cosas de la inteligencia humana pero me da la sensación que junto a esa a esa razón lógico matemática discursiva ordenada en la que todo encaja que podíamos plantearnos pues eso como una estructura en la que todo está bien está esa capacidad de perdernos de ir de una idea a otra caprichosamente de dejarte llevar por insinuaciones de la imaginación y creo que frente a la razón lógica matemática está ese juego creativo que te permite ir de un sitio a otro y que las dos cosas han de ser cultivadas han de ser cultivada la atención y la distracción y esto para mí fue un descubrimiento que hice allí la necesidad de cultivar la atención y necesidad de cultivar la distracción la necesidad de cultivar el rigor del método y la necesidad de dejarte llevar por las imágenes espontáneas que te aparezcan y eso tiene esa creatividad no necesariamente te aparece siempre en sesiones de brainstorming y de mucha agitación etcétera sino que a veces es en la calma totalmente de acuerdo cuando las grandes estructuras están en crisis la pausa es lo revolucionario nos dan ganas de seguir de seguir esta conversación porque es gustosa es gustosa hacer un camino con alguien que está en camino y con alguien que tiene algo que enseñar y algo que decir pero yo tampoco quiero consumir toda la sesión entonces si os parece no sé cuánto llevamos no sé si una hora ya estáis todavía despiertos si os parece diez minutos de preguntas si queréis preguntar dejaría este este margen que me parece también adecuado pero solo solo quiero decir que evidentemente la experiencia que hacemos juntos en los colegios y que hacemos ahora también de la mano de la universidad me parece que tiene muchos de los elementos que expresabas la necesidad de un contarnos de un narrarnos de un mirarnos para caminar para aprender para equivocarnos me parece un aspecto que es esencial y que a su vez es una oportunidad decisiva también para otros para que otros puedan ser introducidos en una familia en un contexto del que se pueda aprender como es experiencia evidentemente de todos nosotros cuando hemos sido insertados en un colegio del que hemos podido aprender primera pregunta tú y el claustro de profesores y el claustro de profesores estaba yo esta pregunta tan apasionante porque no podíamos pero es que esto es en el contexto en el que estamos dos cosas solo buena parte de la escuela depende bascula sobre el claustro de profesores que yo sepa es el tema en el que menos investigaciones hay tenemos investigaciones sobre cualquier aspecto de la didáctica de organización escolar ahora de las dinámicas humanas de los claustros de profesores sabemos tampoco pues bien no hace mucho un profesor me decía sabes lo que pasa con los claustros aquí tendríamos largo y tendido de lo que yo llamo el claustro de la marmota esos claustros que están siempre repitiendo las mismas cosas aprobando las mismas cosas y no son incapaces de adelantar a lo que me decía este sabes lo que pasa con el claustro si tienes un problema cállatelo porque si tienes un problema es tuyo si no se entera nadie es solo un problema pero como lo cuentes vas a tener como mínimo dos problemas ese es el fracaso del claustro en el claustro debería ser un lugar en el que pudiéramos con toda cordialidad decir mira no sé qué hacer con este alumno no sé qué hacer con esta clase tengo este problema de no sé qué poder hacerlo con toda normalidad porque el que no tenga ningún problema en su relación con los alumnos pues mira si no lo tiene comportémonos con él como lo merece saquemos el reclinatorio postrémonos ante él reconozcamos su grandeza porque no es un ser humano es un ser especial pues nada que el claustro hable que el claustro hable si tenéis alguna pregunta acércate aquí Enrique por fa os acercáis porque así también queda grabado y si hay algún otro que se pues poneos poneos a la cola así fenomenal sí sí Mari Carmen y Pat sí sí poneos no 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 creo que se enciende el micro directamente creo no lo sé audio no veo en la cabina pero bueno se me oye sí se te oyen pero sí exacto a ver tú has hablado de que una de las características que me ha dado es la pasión y el conocimiento el saber cómo hacer y luego has hablado de la dimensión fundamental que es saber amar la realidad que en este caso es el amor al alumno que es un buen saber saber dónde está entonces yo entiendo que estos factores llevan a entender una de las cosas que me parece que una de las cosas más bonitas que nace de esto es justamente que la acción del profesor inevitablemente si esto es creativa entonces me parece que un aspecto fundamental a la hora de trabajar un proyecto educativo es la creatividad por tanto la libertad y yo me encuentro con que a la hora de hacer este trabajo se ha oído hasta ahora bueno lo transcribimos y bueno si quieres resúmelo resúmelo sí bueno después de las premisas que me parece que uno de los aspectos entonces más apasionantes pero inevitables de la acción educativa es la creatividad no o sea si uno es consciente de o sea sabe lo que conoce la materia que enseña decía sabe cómo hacer no aunque eso siempre estamos aprendiendo y sobre todo mirando lo que necesitan nuestros alumnos a un nivel global cuando yo miro un curso inevitablemente sabe es como si fuera relativamente sencillo sobre todo si tienes una amistad en el colegio saber qué enseñar qué camino vamos a hacer y esa creatividad implica libertad entonces mi pregunta es si estás de acuerdo con esto porque yo veo que una de las dificultades con las que yo me he encontrado siempre es que es como si hubiera un temor por parte de los profesores a salirse del programa del programa establecido por quien sea y yo esto nunca lo he entendido o sea quiero decir entiendo que ese es un condicionante pero me da la sensación que este miedo a salirte de lo establecido dice algo del profesor algo que nos falta ¿no? entonces me gustaría que dijeras esto y segundo si tú como colegio sabiendo un poco el nivel de control estatal que tenemos nos recomiendas que mandamos a tomar por donde sea los programas es como decir ahora viene una nueva ley pero a mí qué más me da que venga una nueva ley si yo puedo seguir haciendo lo que considero ¿no? a ver es una libertad es cierto somos hay una libertad hay una creatividad y hay también una necesidad o un azar que no controlas nuestro trabajo es tal que nunca sabemos si algo que hemos dicho casualmente y sin darnos cuenta marcará a un determinado alumno para toda su vida a mí me ha pasado no se ha pasado nunca en contaros con un alumno es decir no hace mucho es decir que está casado y tal y me había estado buscando por las redes hasta que dio conmigo que quería venir a verme y me dice quiero agradecerle porque aquella bronca que me echó yo no me acordaba os lo aseguro no me acordaba ni quién era el alumno ni la situación que eso quiere decir que no le había dado más importancia además había pasado una vez y dice sí me contó que una vez en clase lo saqué de clase le he hecho una bronca tal y volvimos a clase y aquella bronca me cambió pero eso te hace pensar que hay una parte de ti pues que de tu acción que no controlas sí la creatividad para mí cuando el programa se convierte en unas muletas es porque vas cojo sin él y hay que entenderlo hay profesores que hasta que no cogen una determinada confianza necesitan esas muletas y ese programa puede ser de gran ayuda puede ser de gran ayuda ahora poco a poco vas aprendiendo que la ocasión no tiene que ser desperdiciada por el programa si en un determinado momento aparece un tema que es relevante una mínima sensibilidad pedagógica te lleva a explotar ese tema no a callarlo para tratar el programa pero dicho esto yo creo mucho en que el currículum es la parte esencial del éxito del éxito educativo un currículum que a mi modo de ver más que un currículum de secuenciación de los aprendizajes generales debería ser un currículum de expansión lingüística de expansión lingüística porque le he dedicado muchas muchas horas a analizar lo que ahora os voy a decir os comentaba antes que estoy convencido que nuestro fracaso escolar es esencialmente un fracaso lingüístico como también me he dedicado muchas horas a ver dónde estaba el origen dónde aparecían lo que yo llamo el punto de fractura de nuestro sistema que hace que el 30% de nuestros alumnos la primera sospecha la vi cuando analizando los datos en Cataluña me di cuenta que en los resultados de los alumnos de cuarto de primaria ya puedes ver con muchísima claridad ya puedes prever quién va a fracasar al final de su escolaridad con 15 o 16 años además lo puedes ver puedes ver tiene esto qué es lo que pasa en tercero y cuarto de primaria para que se marque tanto mi hipótesis es que en tercero y cuarto de primaria nuestros alumnos a pesar de que psicológicamente viven una etapa de aparente latencia de tranquilidad etcétera etcétera en tercero y cuarto de primaria los alumnos viven una auténtica revolución intelectual que consiste en que han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo en ese cambio de aprender leyendo la competencia lingüística el número de palabras y la capacidad para crear estructuras sintácticas determina la facilidad con la que leen y por lo tanto lo que aprenden leyendo y cuanto más fácil más leen cuanto más leen más incrementas un vocabulario mientras que aquellos que tienen un lenguaje pobre se encuentran con una situación que la deberíamos pensar muy en serio porque si no pensamos en serio lo que ahora os voy a decir ahora os puede parecer mira este no es bien aquí pues lo creo firmemente lo que os voy a decir aunque os parezca una exageración creo que si no pensamos en serio la competencia lingüística de nuestros alumnos en preescolar primero y segundo no tenemos ningún derecho a hablar de equidad escolar porque o la escuela es capaz de compensar las diferencias lingüísticas familiares o si no es capaz de compensarlas en parte al menos no le sirve de nada a los niños pobres ¿cómo compensamos eso? ¿cómo compensamos eso? tomándonos muy en serio que podemos ser muy creativos todo lo que queráis pero para mí esto te ha convertido también en una obsesión no hay experiencia escolar que merezca el nombre de experiencia educativa si no acaba con un incremento de la competencia lingüística del alumno o bien porque ha aprendido una, dos, tres, quince palabras nuevas o bien porque lo hemos familiarizado con una estructura sintática nueva es decir sí a la creatividad sí a la innovación pero al final ¿qué queda en la memoria largo término de ese alumno? y ha de quedar un enriquecimiento lingüístico bueno con respecto a la cuestión que estás planteando sobre programas y tal mira creo que estamos viviendo en una fantasmagoría educativa enorme enorme vivimos entre fantasmas ¿no? el gobierno quiere hacer creer que gobierna pero los contenidos concretos de sus buenas intenciones manifestadas en leyes se han de desarrollar en las autonomías y los gobiernos autonómicos están ya interpretando eso de maneras bien diversas no se interpreta lo mismo en Cataluña que pues que en Euskadi o que en Murcia que estuve hablando ayer con una persona que está empeñada en hacer maravillas en Murcia ya veremos cómo evoluciona eso me interesa mucho entre la el ministerio las comunidades autónomas y después lo que llega a los centros si somos honestos veremos que lo que está pasando bueno si somos honestos igual estoy equivocado yo con esto perdonad aquí la prepotencia de la expresión yo lo que veo es que lo que realmente existe es una anarquía metodológica tan grande que mientras no le crees problemas a inspección puedes hacer lo que te dé la gana el problema si tú le creas problemas pero tu libertad después de acción es tan grande tan grande que da igual lo que planteen las leyes no da igual a la hora por ejemplo de matriculación que ahí estás sujeto a pero las prácticas lo que serán las prácticas didácticas concretas son tan grandes lo que no estamos valorando bien lo que no estamos valorando bien y para mí sería el argumento decisivo hoy para defender la libertad de elección es si las diferencias entre escuelas son cada vez mayores y más manifiestas si yo no tengo libertad de elección para elegir entre unas y otras de qué me sirve esa diferencia esa es otra cuestión pero vivimos en esa anarquía metodológica pero además enorme si tú vas de un sitio a otro y ves que programas contenidos estructuras las ambientes es como si estuviéramos en dos países distintos y además en épocas distintas por lo tanto una vez contaba y esto deberíais de tenerlo consejo para el maestro esencial esto lo contaba una vez Fraga que fue ministro de información y turismo la primera vez que juró el cargo contaba que estaban allá los nuevos ministros en el pardo haciéndose la foto oficial de rigor todo sacando pecho y que detrás de ellos había dos vedeles y que uno le dijo al otro habráse visto estos interinos que os quiero decir con esto que los ministros de educación y los consejeros de educación son interinos los definitivos sois vosotros sois los definitivos sois los que cuando todo esto desaparece los que quedáis asumidlo los definitivos sois vosotros y el aprender de vuestra experiencia el crear trayectorias personales etcétera etcétera es lo que marca no os dejéis llevar por debates ideológicos que a la hora de la verdad cada uno yo creo yo veo en la LOMLOE aspectos muy positivos lo que pasa es que los que yo veo positivos no se desarrollan y los que me parecen más temibles se desarrollan pero por ejemplo en la LOMLOE se dice explícitamente que todos los alumnos españoles tienen que acabar su escolaridad obligatoria con un dominio pleno del castellano ¿qué quiere decir eso? no os preocupéis que no se desarrollará ¿no? o toda una serie de cuestiones que me parecen muy interesantes o el cuando dice que hay que concebir el sistema educativo ya no como el sistema escolar sino el sistema escolar y el conjunto eso lo tengo cada vez más claro en una situación como la presente que para mí el rasgo más peculiar de la educación del presente se encuentra en el hecho de que los padres se están dedicando cada vez más recursos a complementar o a completar la educación escolar de sus hijos es decir que la escuela ya no es el lugar de aprendizaje sino un lugar sin duda muy relevante pero que ha de ser completado o dicho de otra forma que las familias están comenzando a asumir la trayectoria educativa de sus hijos y en esa trayectoria la escuela tiene un papel insisto muy relevante pero ha de ser completado pensad un niño que entra a P3 y que termina a los 16 años si no tiene un complemento extraescolar de inglés ¿sabrá hablar inglés? ese es un reto para la escuela porque podríamos decir lo mismo de las matemáticas o podríamos decir otras cosas y eso ahí te juegas porque los padres en contra de lo que se dice tienen un olfato mucho más fino y tienen una capacidad de reacción mucho más fina de la que tendemos a creer tenemos que terminar porque si no el tiempo se nos va pero el diálogo sigue y puede seguir de hecho habrá un ratito ahora de descanso también que yo creo que es justo bueno gracias Gregorio de verdad por esta conversación por ponerte de verdad adelante con todo lo que eres que eso implica la sabiduría y me ha impresionado mucho también por tu propia experiencia no es solo un conocimiento que nos lanzas sino que eso está cribado y asimilado por tu propia vida y experiencia y eso es impagable la verdad y me hace entender todavía más como la tarea preciosa que tenemos entre manos y la dignidad tremenda que implica nuestra profesión y nuestra en el fondo nuestra vocación lo cual es una digamos es una gran responsabilidad pero que tiene hitos que tiene momentos que tiene comunidades para sostenernos desde luego y me parece que muchas de las cuestiones que has dicho no son ni mucho menos un brindis al sol sino que hay sugerencias que yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio y que a mí me encantaría poder retomar seriamente articular digamos en los colegios porque yo creo que es una responsabilidad fundamental respecto de la lectoescritura por ejemplo que has hecho un montón de referencias pues esto es constante el diálogo entre nosotros pero me parece que tenemos que volver a mirarlo y de la misma manera con otras muchas cuestiones pues si os parece cortamos para no abusar son las 12 y 5 a las 12 y 20 si os parece empieza puntual la mesa redonda tenemos 15 minutos para despejarnos un pelín vale pues nada un fuerte aplauso a Gregorio gracias 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 Gracias.